Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor, gracias Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un cielo, tampoco es un eterno Ni candor ni poca edad te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Pero cuando en el cielo el sol se cambió de lugar Sentí tu realidad Mi risa y mi llanto La noche y la luz nacen siempre de ti Vivo bajo tu encanto A veces me adulas No te olvidas de mí Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un eterno Busque las cadenas que me atan a ti Como una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifiqué Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche nacer Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un eterno Es mi vida Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un eterno Es mi vida Gracias, muchas gracias